¿Qué significa umamamas? Madres del agua, eso significa. Una mamá cuida. Las umamamas son importantes porque ellas, desde que son niñas, han visto el agua fluir por sus parcelas. Han visto el agua desde sus nevados. Tienen una relación, un vínculo bien fuerte estas comunidades con el recurso agua. El campo de tujo es unaventura y con un embajado. Que te conviene un gesto en el raíz de donde tu tierra es un camin, donde tu tierra es un lugar más peligroso. En la tecla es un lugar de que la tierra es un maraventura. Y desde que tu tierra es un lugar de que la tierra es un maraventura. Pero de repente tu alma es un lugar de que la tierra es un lugar que el hombre es un lugar que el hombre es un lugar mayor. mayormente ancianos. Amén. Ellos sí tienen sus tradiciones, lo mantienen y hacen que su pueblo, por eso, que esté bien así. Tratan de cuidarlo. Pero los jóvenes también debemos tener una visión, tratando de que la comunidad del pueblo se desarrolle más. En mis planes no estaba estudiado en una universidad así tan lejos. Estaba estudiando una carrera que se llama industria de alimentos. También ayudó a mi mamá ya en la agricultura y en su artesanía. No tenemos agua. No hay agua potable o que llegue de grifo. No tenemos eso. Hay un pocito y ese pozo lo compartimos, digamos, a veces de los animales y de nuestras personas. Por ejemplo, ahorita en tiempo de sequía se seque ese pozo. Si podemos tener cerca de la casa, entonces no tendríamos que estar yendo hasta ese lugar. También es riesgoso porque si es de noche, entonces ya no podemos ir. El agua para mí es bien importante para asearme a mis hijos, para cocinarme. Es bien importante para mí. No es para mí nomás, es para todos. Mi esposo está en Chile. Aquí no hay trabajo y de esos motivos se fue a Chile. Y tengo que cocinar en la mañana, para mediodía también. En la tarde también. Y ayudar a sus tareas. Tanto no alcance mi tiempo para mí. Hombres van a cultivar, a trabajar van. Y más que todo, mujeres siempre estamos en casa. Esa dificultad yo siento. Las mujeres pueden aprender mucho y cuidar más que todo el agua. Después esto. Sí, la mecánica. Ya. Esto. Todo. Está bien. Un principio ha tenido, ha sido difícil. Tú llamabas, tendremos una reunión solo con mujeres. Y ahí te aparecían 50 hombres y 40 mujeres. Hermana, habíamos dicho solo mujeres. Y los hermanos, no. Primero yo quiero saber qué van a hacer con mi esposa. Y recién voy a ver si la mando o no. Esto es PH. Para medir. PH metro se llama. Y ha sido complicado hacerles entender a los hombres que hay cosas que las mujeres tienen que saber. Y hay que fortalecerlas. Y ahora, las reuniones que tenemos, ya no veo tanto a los hombres. Ya he visto ese cambio. No contiene cloro. Cloruro. Sí. Primera vez que han llegado, nos va a explicar. Les va a enseñar de la pomería, de instalar de las piletas. Así nos ha indicado. Y la hermana Marino, ella también nos ha enseñado a ser líderes. Estamos empezando a mostrarnos cómo somos y también enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, cómo debemos cuidar el agua. Creo que ese es el cambio positivo que ha generado el programa. Ha logrado empoderar y ha logrado visibilizar a la mujer como parte importante en la gestión del agua. Con este multipropósito, a casa por casa, a cada quien tenemos nuestra agua potable. El programa nos ha cambiado a todos. Me ha cambiado a mí en muchas maneras. También me ha concientizado el cuidado del agua, de cómo puedo ayudar a mi comunidad, a mi mamá, en los cultivos. Sí, me ha ayudado mucho. Mami, ¿vas a ir a tu escuela? Me dice, sí, yo me voy a ir a la escuela. Ustedes van a la escuela a aprender, ¿no? Yo así también estoy yendo a aprender, le digo. Ya hermanas, nos vamos a organizar. La hermana Simona va a jugar arquera. Yo también voy a ir medio con la hermana Miriam. Las mujeres se están levantando. Se enfrentan al mundo como cualquier persona. Están empoderadas, la verdad. Ya no tienen miedo a nada. Ya no tenan. Ya no tienen miedo. Ya no tengo tiempo. No tener miedo. Ya no tienen miedo a ningún sitio. Ya no tener miedo a lo que sí. Ya no tienen miedo a más gente desde que eso. Tetype. O manipulan.